Se vienen las fiestas, hay que empezar a comprar todo. Bueno, el Mercado Central una muy buena opción. Aquí están los precios. Lo que se usa es el asado. Nosotros tenemos asado a 20 pesos, vacío a 27 pesos. Después lo que se usa también es el matambre, para lo que es la comida, plato frío, el peseto, colita. Y después, bueno, el lechón, lo que es lechón y los cortes cerdos. El pechito, el carré, la bondiola. ¿Qué recomendaciones le darías al público para que venga... Que vengan unos días así tranquilos, un martes, un jueves, porque acá miércoles, sábado, domingo hay feria, de todo. Entonces hay más cantidad de gente. Por ahí para comprar más tranquilos, miércoles, jueves, viernes. Bueno, nosotros tenemos un pollo que está saliendo 12,80 el kilo y después tenés el económico, 6,03 el kilo. ¿Cuál es la diferencia entre el económico y el otro? La diferencia es que uno pesa un kilo y medio y el otro 3 kilos. Las nueces, ¿tenés una idea del precio aproximado que está en este momento? Y nueces con cáscara tenés de 13 pesos el cuarto y 12 pesos el cuarto. O sea, 48 el kilo y 52 el kilo. Un armadito, un mix, digamos, para unas 4 personas, un poco de nueces, pasas de uva, avellana, las frutas secas que habitualmente se llevan. ¿En cuánto tendremos que estar estimando el precio? Y más o menos por cuarto, algo bueno, 40 pesos, 45 pesos. Si no tenés fruta mix, que te sale 7 pesos los 100. Eso trae almendras, pasas, avellana, castañas, pasas rubias. ¿Hay una variación muy grande en el precio con el año anterior? No, no cambió nada. Realmente el año pasado estaba 48 el kilo nueces y lo mismo. Mayormente la gente busca para esta época fruta. Por ejemplo, el kilo de manzana, ¿cuánto está? Y el kilo está 2, 6 pesos el kilo. La naranja, ¿cuánto está? 2 pesos el kilo. ¿Las bananas? La banana está a 6 también. ¿El ananá cuánto está? ¿Se vende por pies o por kilo? No, el ananá 2 por 15. Sale mucho la naranja, el pomelo 2,8 kilos. Más o menos, una mesa para 4 personas, 10 fiambres completas, una buena picada, ¿en cuánto anda? Y tenés, por ejemplo, longanizas bastón, que es muy buena, tendría que ser 300 gramos, tenés a 21 pesos, después tenés crudo, 300 gramos, 24 pesos, el queso te sale los 300 gramos, 14 pesos, una oferta a las pavitas a día, que está muy buen precio, 75 pesos el kilo de las pavitas a día. Y después, no sé, otra variedad, lo que quieras saber, bondiolas, 10,50 a los 100 gramos, y todo se hace oferta en 300 gramos.